Yo soy un castillo imperfecto No necesito más fundamentos que mi voz Así yo voy construyendo con mis virtudes y defectos lo que soy Lo que mi abuela a mi madre le dio, lo que mi madre a mi me enseñó Es un ritual, una contemplación, una autovalidación Muevo mi pelo y al son bailo yo, muevo cadera y quemo todo el dolor Esto ya no es prohibición Estos son mis colores de liberación Fuera de tu rango de control, es mi decisión No, 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 no me digas que esto es pretensión Boca roja para mi corazón, es mi decisión Yo soy dueña de mi cuerpo, voy a adornarlo y quererlo sin pudor Así yo voy pintando mi lienzo con los colores que hay en mi verso No hay temor Lo que tu abuela a tu madre le dio, lo que tu madre a ti te enseñó Es un ritual, una contemplación, una autovalidación Mueve tu pelo y baila como yo, mueve cadera y quemato el dolor Esto ya no es prohibición Estos son mis colores de liberación Fuera de tu rango de control, es mi decisión No, 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 no me digas que esto es pretensión Boca roja para mi corazón, es mi decisión Fuera que vive en mis colores Que quita los temores Que quiero construir Esta es la lucha en equilibrio El cuento que escribimos Y vamos a construir Estos son mis colores, es mi definición Fuera de tu rango de control, es mi liberación Fuerza que vive en mis colores Que quita los temores Que quita los temores Y quiere construir Esta es la lucha en equilibrio El cuento que escribimos Y vamos a construir Fuerza que vive en mis colores Que quita los temores Y quiere construir Esta es la lucha en equilibrio El cuento que escribimos Y vamos a construir